Marea de solidaridad en la sala multiusos con la apertura del rastrillo Aragón de la Fundación Federico Zanam, que ha recibido en las primeras horas desde su apertura la visita de cientos de personas. La 33 edición destinará su recaudación a mejorar los recursos para los mayores con la reforma de la residencia de Santa Isabel y un centro de día. Y el dinero será terminar la residencia de Santa Isabel, la ampliación y el centro de día. O sea, es conseguir que nuestros ancianos tengan una vida mucho más confortable, mucho más agradable y más gozosa. Una apertura que ha contado con la visita del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que ha recorrido las instalaciones y ha participado en la ola solidaria. El éxito del rastrillo pasa porque decenas de miles de zaragozanos vienen a comprar al rastrillo, hacer un acto de solidaridad y además hacer un acto también de consumo inteligente para sus hogares. Por lo tanto, una magnífica iniciativa que por eso lleva celebrándose los años que lleva celebrándose y desde el Ayuntamiento de Zaragoza no podemos hacer otra cosa que desearle el mayor de los éxitos posibles. Desde hoy hasta el 3 de noviembre, el rastrillo Aragón estará abierto en horario ininterrumpido de 11 a 9 horas, con 32 stands y productos para todos los gustos y públicos.